¡Suscríbete! Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, tenemos la misma! ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Mar, soy la... La novia de Tiago, sí, yo te conozco. Ah, sí, bueno. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, ¿querés pasar? Sí, 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 por favor, por favor. Igual no sé si es una muy buena idea que yo me quede... Quiero decir, no por mí, pero veo que hay mucha gente viviendo acá y no quiero... No molestás. Si es eso, no molestás, en serio. Además, ya te están preparando un cuarto. ¿Querés sentarte? ¿Querés tomar algo? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? Te juro que estoy bien. Lo que sí, yo voy a aportar todo el dinero que sea necesario. No, no hace falta. Igual yo te quiero contar. Es un tesorden tremendo esta casa. Por ejemplo, para ir al baño tenés que sacar números, tenés que pedir... No seas así, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Querés un almohadón? Me lo pongo yo, ¿no? Para estar más alta estamos a la misma altura ahora. Perfecto. Qué linda que sos, qué linda de ropa que usás, qué lindos trapos. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Bueno, a mí me gusta usar todo así suelto y que no me apriete y que no me duela. Claro, no. Como los tacos, por ejemplo, no me gustan nada. ¡Ay! Claro. Ay, a mí me pasa lo mismo. Te juro que odio los tacos, no me gustan. Viste, como que estás así, como que estás por caer. Tal cual, ¿no? ¿Querés que te muestre el hogar? ¿Vamos? Bueno... ¡Nico! ¡Nico, mira, mi sogrita! Mi sogrita está conmigo. Sí, sí, ya nos conocemos. Sí. ¿Cómo le digo? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Novedades? ¿Ni algo? Sí, se va a quedar a vivir con nosotros. Ah, bueno. Bienvenida. Muchas gracias. Igual no va a ser por mucho tiempo. Te vas a quedar toda la vida. Bueno, ¿vamos, Kendra? Vamos, 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 no perdamos tiempo. No, no. ¿Qué? Está mal, Nico. Sí, está grave. Aparentemente tiene una enfermedad terminal. Tu mamá, la que estaba ahí... Sí, sí. ¿Qué enfermedad? Sí, no sé, es rarísima. Se llama síndrome de Kostler. Ah, no lo puedo creer. Es síndrome de Kostler. Lo tuvo Carla, la mamá de Cristóbal.